Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper frontera Las mujeres como yo que nos invitan, que de lejos se identifican Siempre está cuando la solicitan, ay chica que yo soy tu chica Representa tu bandera, de música que no es la era A mí me dan pie donde sea, machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, 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 más chica Más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La lua rompe frontera Las mujeres como yo que nos invitan Que de lejos se identifican Siempre hasta cuando las solicitan